Buenas tardes, buenas tardes, estamos en su programa boxeo de ayer y hoy, hoy 28 de agosto, ya casi se termina el mes, ya casi es quincena Hugo, es el lunes 28 de agosto, pues estamos en nuestra emisión número 17, ya 17 transmisiones, pues ya son algunas de las que llevamos, queremos agradecer a todos, agradecer y pues comenzar con los temas que vamos a platicar, aquella polémica pelea entre pues Mayweather y McGregor, también vamos a hablar de Cotto en contra de Cotto en contra de Kamegay, también Rey Vargas por ahí defendió su título por primera vez en contra de Ronnie Rios, y por ahí también estaremos platicando sobre lo que fue el resto de la cartelera de lo que fue la función de Mayweather y McGregor, por ahí Nathan Cleverley perdió el título en contra de Baloo Jack, también por ahí Jervonta Davis pues no dio el peso en la báscula, perdió y ganó ahí polémicamente con un nocao, José Buker te debí el saludo, ahora si te va, un saludo camarada, aquí andamos al pendiente, ya lo tenía bien presente tu saludo, pues también estaremos hablando de lo que se vivió aquí localmente, el día viernes en el gimnasio Solidaridad, de inauguración, no, no, esa fue un gimnasio, no fue para otro gimnasio, sí, fue un gimnasio, fueron peleas profesionales, se peleó el Roberto el Tornadito Sánchez, hermano de Jonathan y de David, que pues en paz descansen, peleó para el campeonato de la costa del Pacífico Peso Gallo, también estaremos hablando de eso, pues Hugo saludarte, ¿no? ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes, pues a todos saludarlos también, bienvenidos a otra emisión más de su programa Boxeo de Ayer y Hoy, y pues, sí, como comentas, pues platicar un poco de lo que fue la pelea del sábado entre Conan McGregor y Roy Mayweather, también estaremos hablando de la pelea de Miguel Cotto, también, que pues, un rival bastante ahí, por ahí, a modo, como dicen por ahí, para no menospreciar al rival, también el título, la defensa de Rey Vargas, también por ahí, pues, Natalie Trevor Liera, también tuvo, perdido el título, y pues, de todo lo que aconteció, las peleas locales y las que se vienen también, a ver si nos da tiempo para hablar un poquito de la Gallito Estrada también, que se está calentando demasiado, así que, pues, bienvenidos, bienvenidos, 28 de agosto, bastante calor, bastante calor, así que, hay que iniciar con el programa, y pues, ustedes propongan con qué iniciamos, ahí vamos a hacer un volado, mientras vamos a una canción, y que nos envíen a través de Facebook Live, con qué quieren que empecemos, si empezamos con el show de McGregor y Roy Mayweather, o si quieren que hablemos primero de lo que fue Miguel Cotto, la defensa de Rey Vargas, entre las otras funciones que hubo por ahí, porque también, creo, ¿cómo se llama Joe, el peleador este, que ganó el cubano, tiene nombre cubano, no recuerdo, no recuerdo, le ganó Thomas Dulorn también, al puertorriqueño, pues, es, es, digamos que puertorriqueño, pero nacido en Estados Unidos, no, así es, Hugo, pues, vamos a ir a una canción, eh, Luna, de Nana Pancha, un grupo de ska mexicano, que muy buena rola, muy buena rola, muy buena rola, y vamos a volver ya para platicar de lleno aquí, mientras seguimos a través de Facebook Live, un saludo a los que nos están siguiendo, y, y, pues, seguimos. Síguense ahí, escribirnos y decirnos quién, eh, con qué tema empezamos esta vez, para, porque hay bastante de qué hablar, bueno, pues, nos vamos con Nana Pancha, estamos a través de pintalibre.com.mx, en su, en su, en su radio, Radio East, ¿no? Saludos a todos, saludos a todos, eh, pues, hay que, ahí anímense, de qué quieren que hablemos primero, Mayweather, McGregor, eh, Koto Kamegai, fue una pelea muy fácil para Koto, yo pienso, no sé qué opinan ustedes, una pelea que fue el estilo perfecto para, para Koto, para, pues, Koto dice que quiere pelear en, en diciembre todavía contra el retador de Canelo, quiere ser el retador de Canelo Golovkin. La verdad no creemos que alcance. No, yo, 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 bueno, ahorita estaremos platicando de eso, ¿no? Se vienen muy buenas funciones, el 9 de septiembre en California y el 16 de septiembre, pues, en Las Vegas, ¿no? El 9 de septiembre el Chocolatito González, pues, va a tratar de recuperar, eh, su título mundial Super Mosca en contra del tailandés Song Rumbisai, y también, eh, eh, será la presentación del japonés, del japonés, eh, Naoya Inoue, que, que, que está debutando en Estados Unidos, y va a hacer su presentación en contra de Antonio Elcarita Nieves, también por ahí estará peleando, pues, la pelea más atractiva, yo pienso que va a ser de la noche, ¿no? Que va a ser, eh, Juan Francisco Elcalo Estrada, aquí de Sonora, en contra de, de, de Carlos Cuadras, de Guamuchil, Sinaloa, o sea, que va a ser Sonora contra Sinaloa, dos, dos regiones bastante fuertes, ¿no? Del norte del país, eh, así que, pues, sí, y, un saludo también, José, y, pues, como les comentaba, eh, una gran pelea, también, vamos a ver si nos da el tiempo, también, para poder hablar de ella, así que, eh, vamos a, a ir, a ir desmenuzando poco a poquito la información, igual Canelo Golovkin, Canelo Golovkin, ya, para ahora sí, meternos de lleno un poquito lo que va a ser la función, porque la verdad, va a ser una muy buena función, pero, pues, estaba el circo de McGregor, Mayweather, entonces, como que opacaba un poquito esos temas, pues, ¿no? Y la verdad que fue una pelea que todo el mundo decía, no, yo no la voy a ver, y, y todo, y en realidad mucha gente la vio esa pelea, pues, y hay que, ahorita entrando online nuevamente en Radioiz, www.teamtalibre.com, recuérdelo, eh, .com.mx, ahí nos estará encontrando, si quieren entrar al portal, a su mano derecha arriba, pueden encontrar el signo de Play, ahí nos estará sintonizando de todas partes del mundo, eh, y también, pues, ya, como les comento, se viene la función de Canelo Golovkin, que va a ser una de las funciones, pues, más importantes, ¿no?, para, tanto para los mexicanos, que hay muchos mexicanos que desafortunadamente son detractores de Canelo, y otros mexicanos que son, que, que lo apoyan hasta la muerte, ¿no?, hay que, hay que ver qué dice la gente, y, pues, y, pues, ya vamos a tratar de comenzar con, con esto que, con esto que es su programa boxeo de ayer y hoy, ya en la segunda, en la segunda ronda, vamos a, a ver qué tanto nos falta para que se termine la canción, ya nos falta un minuto, saludos a toda la gente, saludos, José, como te digo, te prometí el saludo, eh, vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes de todos, eh, por ahí también se viene la defensa de Jorge Linares contra Luke Campbell, eh, va a ser una buena pelea, va a ser una buena pelea también, eh, denos sus pronósticos, también se vale, a quién le van, al gallo o a cuadras, díganos, saludos, saludos, y también hablar un poquito de lo que fue la función del viernes, ¿no?, que, un saludo, que fue ahí en el gimnasio, en el gimnasio solidaridad de Hermosillo, Sonora, ¿no?, saludos a todos mis compañeros, mis compañeras, a Cinta, Liliana, Diana, a María, a Cacarla también, ahí por ahí, al Güero, eh, a todos un saludo, eh, estamos, este, que ojalá y estén al pendiente de la transmisión, y pues aquí estamos, a través de tintalibre.com.mx, o nos puedes seguir a través de Facebook Live, y muy próximamente en un streaming, eh, donde, pues ahí nos, nos estaramos conectando también con ustedes, para que nos sigan en vivo también. Así es, pues ya vamos a entrar aquí al aire con, pues con, con lo que es el segundo, el segundo bloque, y ya para comenzar, no sé, vamos a hablar, Hugo, ¿qué te parece Coto Canelo, Coto Canelo, Coto Kamegay, o... saludos a René, o Floyd contra... Eh, pues Coto, eh, Coto Canelo, Coto Canelo, Coto Canelo, ¿no? Ok, pues seguimos en su segundo bloque de su programa, Boxeo de ayer y hoy, para hablar un poco sobre la pelea que fue el sábado, este sábado en Carson, California, eh, Miguel Ángel Coto, pues peleó por el título vacante en contra del, del aguerrido, en verdad, en serio, que mi respeto es para el japonés, eh, Yoshihiro Kamegay, que fue un gran peleador que le aguantó todo a Coto, le aguantó todo, le aguantó la pegada, la verdad que fue un rival que, como son todos los japoneses, ¿no?, duros, fuertes, pero realmente no tenía nada de técnica para la calidad que es de Miguel Coto, ¿no? Sí, sí, la verdad, eh, pues, desde mi punto de vista, Coto, pues, supo elegir la pelea también, o sea, es muy importante para no verse como algunos, otros boxeadores que quieren, eh, por ahí el caso de, de, ¿quién te diré? Bernard Hopkins, el travieso Arce, que terminan más lastimados y más humillados que, dando una buena función de despedida, entonces, eh, para Miguel Coto, perdón, quien argumenta que, pues, él esperará al ganador de Golopin en enero, pero la verdad yo no lo veo muy posible porque, pues, no creo que le alcance, por ahí Coto va a tener la espinita clavada en el sentido de que, pues, contra Canelo debieron de haber sido un poquito más ajustadas las tarjetas, en el caso, pues, de Golopin, pues, sabemos que Golopin tiene una buena pegada, entonces, ahí quedaría la duda de cómo estaría que, aunque Canelo también tiene una gran pegada, pero ya se la aguantó, entonces, eh, por ahí había que probar ahora Golopin y la técnica diferente de siempre para el frente de Golopin, eso también tiene mucho que ver, así que, eh, pero la verdad se vio muy superior Coto, pues, demostrando siempre su técnica, su, su, pues, técnica tan depurada, tan elegante, su manera de ir hacia atrás, su manera de caminar, una, una textura boxística que muy pocos boxeadores, pues, tienen, ¿no? En el caso de Chuga Regliona, por ahí también era un boxeador muy, muy elusivo, por ahí, mi técnico, también infinito López, entonces, son muy pocos, son contados los que, la verdad, eh, tienen una técnica así, tanto, en el caso también de Israel Lilara, en lo personal, se me hace una técnica bastante buena, bueno, entonces, eh, volviendo al tema de lo que fue la pelea, pues, una buena despedida para Coto, la verdad, que a mediante no tuvo la oportunidad de ni siquiera, eh, golpear a Coto, ni de, o sea, ni de saludarlo, como dicen, ¿no? Por ahí, entonces, pues, habrá que ver, habrá que ver y esperar para Coto que sigue, eh, anuncia que el 31 de diciembre del 2017 deja de ser boxeador, entonces, habrá que ver cómo terminan los, los, perdón, los, los boxeadores, eh, pues, que tan lastimados, también influye mucho en la preparación, y pues, a ver quién quiere pelear con Miguel Coto después de tres meses y él tener ya un descanso, ¿no? Así es, así es, yo creo que Coto ya, ya en su carrera, ya mejor es decirle adiós, ¿no? Ya es mejor decirle adiós a su carrera, es mejor decirle adiós a su carrera porque, porque yo lo vi, personalmente yo vi la pelea y para el asalto número 10, él ya, para el asalto número 9, perdón, 8, 9, ya estaba jalando mucho aire por la boca, ya, ya su pegada ya no era tan contundente, ¿no? Ya, ya, no estaban haciendo los mismos daños en Kamegai, el mismo daño en Kamegai que como fue al principio, ¿no? Que, que la verdad sí le, le dio una golpiza y fue el estilo perfecto para que Coto se retirara, ¿no? Yo creo que un peleador de, de esa talla como la de Kamegai no es un peleador para Coto ni, ni para que esté peleando por, por peleas así de título mundial, este campeonato recordemos que estaba vacante, lo tenía el Canelo Álvarez y lo dejó precisamente para pelear en contra de, de Julio César Chávez Jr. y pues vemos que, que Kamegai, que Kamegai pues fue una presa fácil, ¿no? Una presa que, que nomás se le entregó a Koto, de hecho, nunca logró dañarlo, por ahí se frustró Kamegai, dijo que, que le costó mucho trabajo encontrar a Koto, que era un gran boxeador y no se dejaba voltear y golpear, perdón, y así se vio en toda la pelea, ¿no? Mientras lo estuvo buscando, mientras lo estuvo buscando, eh, Kamegai para, para tratar de, de conectar un buen golpe, pues Koto usaba su boxeo sobre piernas, su boxeo, ese ágil que tiene, no hubo ese boxeo fino que, que Koto emplea en cada pelea y, y pues se vio muy, muy, muy superior hacia, hacia lo que es el rival japonés. Claro, claro, sobre todo los, los, los boxeadores a los que ha enfrentado también, eh, aparte de la buena técnica que tiene Koto, o sea, la experiencia que ha adquirido también, eso es muy importante, porque cabe mencionar que, pues, ha peleado contra Mayweather en sus mejores tiempos, contra Pacquiao, e incluso Margarito también por ahí, quien, por ahí Christopher Saras, un saludo para él, me dijo que era mejor Margarito que, 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 que el japonés, pues sí, cierto, en su tiempo sí fue, sí, sí lo fue, ahorita, pues quién sabe, pues no, pero volviendo al tema, eh, pues fue muy superior. Saludos Frankie, Aloha. Fue muy superior, fue muy, bastante, bastante superior, fue la verdad, eh, Miguel Koto, y pues felicitarlo, porque pues, da, da una gran función, la verdad, da una gran función, entonces, y es lo que quería la gente, pues no, ver una gran función, una gran despedida también de Miguel Koto, así que felicitarlo y sobre todo, pues, un aplauso por el, por la gran carrera, el gran legado que deja para Puerto Rico, creo que cuatro títulos divisionales, ¿no? Por ahí, cuatro. Fueron cuatro títulos en categorías diferentes, pero fueron seis títulos mundiales los que ganó, en total, ¿no? Su primer título fue el, en el 2004, el, el, en noviembre, el 9 de noviembre, en contra del brasileño Kelson Pinto, Aloha Frankie, y luego se coronó campeón en contra de Carlos Elindio Quintana, campeón de la AMB, en el, en el, en diciembre del 2006, después recuperó el cinturón de las 147 libras que había perdido en contra de Antonio Margarito, esta vez, eh, con la OMB contra Michael Jennings, el, el 2 de febrero, el, en febrero, el 21 de febrero del 2009, y después enfrentó a Yuri Foreman, eh, ahí donde, es donde se coronó campeón de las 154 libras, lo enfrentó el, el 5 de junio del 2010, eh, y ahora, pues, contra Yoshihiro Kamegai también era 154 libras el día sábado, en la OMB, y, pues, son seis campeonatos, no, por ahí hay gente que, que cuestiona, que cuestiona Coto, no, la carrera de Coto, que muchos títulos vacantes, que esto, que allá, pero yo, la verdad, eso, ellos no tienen la culpa de que les acomoden el título, no, ellos no tienen la culpa, vamos a decirlo así, no, acomodado, pero no, no es del mal sentido de la palabra, no, así hay títulos que se acomodan, sí hay, sí hay, pero vamos a, con Coto yo creo que, eh, es un boxeador muy bueno, pero le tocó estar en una época donde hubo peleadores más buenos que él, que realmente es un salón de la faja, ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo Manny Pacquiao, estuvo Floyd Mayweather, incluso yo, yo, si Coto, si Coto se retira en estos momentos el 31 de diciembre, como dice él, yo creo que Coto, pasando los cinco años de, de, su paso automático, sí, tiene su paso automático al Salón de la Fama, fue un gran boxeador, enfrentó a, a, como repites, eh, Pacquiao, Floyd Mayweather, Sugarsher Mosley, eh, por ahí también enfrentó a Maravilla Martínez, a Maravilla Martínez, a Canelo Álvarez, entonces tiene, a Delvin Rodríguez, también por ahí, ahí, pues todos, todos boxeadores, pues venían de una derrota, no, ya venían de una derrota, pues yo creo que muchos boxeadores se toman un pequeño descanso para, para buscarse un rival, para volver a tomar confianza, no, yo creo que, que Coto, pues dejó marcado un legado en la isla, como te comento, fueron seis títulos en cuatro divisiones, eh, pues ahí, eh, seguro Salón de la Fama, segurísimo Salón de la Fama, para mí un boxeador muy completo, muy querido por el público de Puerto Rico, también, eh, a pesar de que, pues él, él, él nació en Rhode Island, Nueva York, pero se crió toda la vida en Puerto Rico, en Caguas, exactamente, es muy, es muy querido ahí en esta tierra, y, y pues, esperemos que, que, como tú comentaste ahorita, ¿no?, tenga un buen retiro, y no vaya a ser un retiro de, como, como Bernard Hopkins, o como el travieso Arce, que dices tú, ¿no?, contra Johnny González, que ya vimos que terminan, terminan muy golpeados, yo creo que con Kamegay, eh, se lució, se lució, ahí se me hizo un poquito soberbio, que a veces lo agarraba, y lo, y lo desconcentraba, ¿no?, pero era más parte de la experiencia de, era más, era más parte de la experiencia de Koto, era más parte de la experiencia de Koto, que quería ser, que quería desbalancear a Kamegay, ¿no?, tenía todas las herramientas para ganarle, yo creo, no, no había ninguna manera en la que Kamegay, incluso yo creo que pudo haber habido un golpe de suerte, pero ni así, nunca lo encontró, no se le veía que era demasiado, demasiada la calidad, ¿no?, del nivel de uno contra el otro, ¿no? Me imagino que un japonés jamás había también peleado con alguien con las características similares, aunque sabemos y comentamos aquí que Koto es, pues, único en su estilo de boxeo, pero alguno que le caminara, que por ahí, pues realmente no le habíamos conocido al japonés ningún rival de esa talla, entonces, eh, por ahí a lo mejor quizás el nombre por ahí ya no le suena tanto, no le tiembra las piernas a los boxeadores de hoy en día, pero, pues, eh, ya arriba el vino es otra cosa. Sí, de hecho, el, 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 ¿cómo te diré?, el nombre más fuerte que había tenido Kamegay era Robert Guerrero, ¿no?, y luego tuvo dos guerras en contra de Jesús Otocaraz, un peleador, pues, no de mucha clase, pero siempre, siempre un guerrero, ¿no?, eh, pero no, simplemente como te digo, Kamegay no fue, no fue pieza para, para Miguel, y pues ya, perdón, terminar de hablar de, de Miguel Koto, que la verdad, mi respeto es para su carrera, yo estoy, yo puedo decir, yo fui a, yo, yo vi boxear a Koto, a mí me tocó la época de Koto, felicito a Koto, que fue un gran peleador, la verdad, eh, pocos técnicos como él, muchos, muchos le critican las derrotas, muchos le van a criticar, ah, no, perdió contra Pacquiao, perdió contra Floyd, perdió contra Margarito, pero, oye, los nombres, pues, yo creo que son, realmente, pues, nunca los esquivó, como el caso del Caliente, que, exactamente, yo creo que por ahí Koto, yo creo que Koto, por ahí, hizo como 21 títulos, peleas de título mundial consecutivas, entonces, eh, fue un peleador que siempre estuvo en la elite, pues, aunque no haya, aunque, aunque no haya, perdió contra Canelo, dice Capri, pues, sí, fue una pelea que, que perdió contra Canelo, igual, también perdió contra otros boxeadores, pues, ni modo, esa vez le tocó perder, esta vez, pues, esperemos, y si, y si Koto quiere volver, que, que puede que sea que tenga una revancha con Canelo, con Golokin, esperemos, esperemos si sea, sea con Canelo, ¿no? Yo creo que Golokin es demasiado grande para Koto, y, y, pues, con Canelo, yo creo que, haciéndole un plan mejor de pelea, tratar de estarlo boxeando, en lugar de pagársele tú por tú, yo creo que, le podría dar una mejor, una mejor pelea, que, que como fue la primera, aunque fue cerrada, las tarjetas se fueron muy arriba del lado de Canelo, ¿no? Por eso, entonces, es otro factor también, que quizás, ¿no? Por eso, eh, Koto tendría que buscar otra estrategia, ¿no? Eh, sobre todo caminarle más, ¿no? Como dices tú, entrar al intercambio, porque sabemos de la potencia de Álvarez, entonces, pues, eh, podría, y Golokin, pues, como comentas, es demasiado grande para Koto, entonces, ahí sí no hay, por más que quedamos, hacer una comparación, pues, realmente, pues, no creo que, Canelo no sabemos, ¿no? Pero Koto, realmente, no creo que aguante la pegada de Golokin, ¿no? Y, aunque sabemos que Canelo tampoco hay que, hay que destacar eso, ¿no? Que Canelo no pudo tumbar a Koto, entonces, eh, hay que ver por ahí también, que a lo mejor, alguna falla por idea de Álvarez, pero, en fin, pues, no, así que Miguel Koto, pues, un gran boxeador, un ejemplo de Caguas Puerto Rico, y argumenta que quiere, pues, seguir en el, indo del boxeo, eh, apoyando carreras, así que... De hecho, tiene ya su promotora, ¿no? Miguel Koto Promotion, que, 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 pues, estuvo ahora en copromoción con Golden Boys, ¿no? Para esta pelea, que, pues, realmente, pues, se la, se las tumbaron, ¿no? Se las tumbaron por ahí, pero ya estaremos hablando de eso, eh, pues, nada, un aplauso para Koto, un aplauso para, dice, Frankie Piñeiro, Rosario, Frankie, un saludo, dice, Koto, si enfrenta a Golovkin, es por dinero, obviamente, son peleas muy potenciales, ¿no? Son peleas que, atractivas, al igual que con Canelo, exactamente, es como lo digo yo, pues, si, si se quisiera retirar Koto, debería de hacer una pelea contra alguien que le vaya a dejar millones, ¿no? Por ahí Capri, dice, ganó bien Canelo, y se cedió el rojo, no quiso noquear, no buscó la pelea, solo quiso darle del mismo boxeo, me sorprendió. Frankie, dice, me gusta más con Brook, pues, con Brook también estaría bien, pero hay que ver, hay que ver cómo viene Brook después de las dos palizas que le dio Golovkin y luego Errol Spence Jr. también, ¿no? Ahora hay que cuestionar ahí también un poco lo que dice... Saludos, 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 sabemos que tienes tu pelea en contra de Nica Concepción, ahí estaremos apoyándote, un abrazo, un abrazo, qué bueno que ya está cerca tu pelea y pues estamos, estamos, estamos contigo para esta pelea. Levantando un poquito lo que dice el compañero acá de que Canelo no quiso noquear, yo pienso que más bien el Canelo, si hubiera querido noquear, lo hubiera hecho, pero pues recordó que estaba frente a Miguel Cotto, no frente a Tata Valdomir, no vamos a mencionar nombres tan polémicos, entonces por ahí pues ya, como te digo, pues no, empezó pues, yo creo que obtuvo también otra estrategia, aparte de que sabía que pues las tarjetas por ahí iban un poquito a favor de él, pero pues un saludo también por opinar, pues no, saludos a ver, esperemos Irak también, buen día de semana. A ver, esperemos Irak, si nos podemos ver el viernes que va a pelear el Zamorita Reyes aquí en Hermosillo, pues esperemos y podamos saludarnos, aquí andaremos presentes en la función. Y pues también Hugo, para recordarles que también peleó el mexicano Rey Vargas, Rey Vargas, el mexicano este que es dirigido por Nacho Bernstein, otro campeón mundial, no, o sea, por ahí Irak Díaz dice, muchísimas gracias y Nika Concepción, sí, ya sabemos el Nika está aquí en Obregón y listos para el sábado y a ganar con el favor de Dios, claro que sí. Mándenos unos boletos. Sabemos de lo peligroso que es el Nika Concepción, esperemos y puedas descifrar esa pegada que tiene. Ese poncho tiene, esos lanzamientos, pues no, que van únicamente para enfrente, aunque últimamente Nika Concepción ha aprendido un poquito más a defenderse, pero pues sabemos que también es muy vulnerable la defensa que tiene, todavía le falta mucho y sobre todo que quiere bombear, pues no. Y cae a la lona, no es un peleador que cae a la lona también, no. Sí, entonces, pero se sabe recuperar a veces, tiene aguante, entonces, por eso, por eso, porque Tyson en su mejor momento, pues, logró tirarlo a la lona tres veces y aquí lo tiró tres veces en un round, entonces, en eso aguante, no, pero lo que pasa es que Tyson también ya le había agarrado la cuadratura al círculo, pero pues, suerte Irak, suerte y ojalá pues que estudies también por qué no esas peleas, no, para ver qué, cuál estrategia le puedes plantear mejor a Nika Concepción, que sabemos, como comenta aquí mi hermano Guillermo, que pues es un gran peleador también, aunque ha tenido sus derrotas, pero pues en su casa pues muchas veces el Tyson, no más, no, más bien es el que le ha logrado ganar. Sí, así es, y sobre todo que ya ha venido acá, no, a esta tierra, pues ya, ya, ya para, es la cuarta vez ya esta que estaría aquí, pero volviendo al tema de Rey Vargas, pues tuvo su primera defensa, Rey Vargas es este campeón que tiene Nacho Bernstein, el mexicano campeón super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, pues tuvo su primera defensa en contra del norteamericano, mexicano Ronnie Ríos, no, esta pelea fue en la función de Koto Kamegay también, fue una de las dos peleas de campeonato que tuvimos y la verdad que no fue, no fue algo muy, algo muy abrumador por parte de Rey Vargas, no, por ahí se esperaba un poco más de él, se esperaba que Rey Vargas por ahí tuviera una defensa exitosa para que pudiera venir mejores peleas con HBO, pero, pero no, ya vimos que, que Ronnie Ríos, pues le salió, le salió respondón, no, le sacaba, me sorprendió la altura, sé que Rey Vargas es alto, pero me sorprendió un poco la altura que, que, que ya estaba arriba del ring que se, que se llevaban cada una, no, por ahí aprovechó Rey Vargas sus golpes largos, aprovechó sus rectos, sus, sus, sus ganchos abajo, no, pero Ronnie Ríos por ahí, del round, muy bien por abajo, como del round 9 en adelante, se empezó a complicar bastante la pelea, Rey Vargas, por ahí décimo, onceavo y doceavo, quedó un poquito de ver también, aunque fue la verdad una pelea de mucho intercambio, por lo que no se pudo ver, entonces, como seguimos diciendo, la altura le ayuda mucho a Rey Vargas, eh, el alcance que tiene, y más el, el entrenador, pues, no, cabe mencionarlo también, viejo lobo, viejo lobo, eh, aparte que ya tiene esos millones asegurados con, aquello de Chávez, pero pues, en fin, pues, no, la verdad, eh, pues, esperemos que ahora, pues, se busquen otra defensa, va a ser más dura todavía, que esta, la verdad, eh, Ronnie, por ahí también era un invicto, no, no, había perdido una vez, había perdido una vez, contra Robinson Castellano, ah, sí, 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 ok, entonces, eh, pues, era un rival, pues, que, que sorprendió, porque, pues, muchos pensaban que por el hecho, pues, de que, tenían una mejor función, aunque fue una buena función, porque terminó bastante por ahí, eh, con muchos golpes, y más por parte del México estadounidense, pero, pues, eh, la pelea se la llevó Vargas, y, pues, defendió así, segunda vez su título, pues, ¿no? Eh, sí, fue la primera defensa. La primera defensa, perdón, le ganó en Inglaterra, y pionó su primera defensa, ¿no? Ok, su primera defensa, sí, sí, es, con tarjetas de 118-110, dos jueces le dieron 118-110, y un juez la vio 115-113, por ahí, pues, le dieron, ¿qué? Diez asaltos lo vieron ganar los jueces, y un juez lo vio ganar siete asaltos, y lo vio perder cinco asaltos, ¿no? Pues, estuvo parejona la pelea, aquí, como nos dice Cristiano Hernández, pues. Tuvo problemas. Tuvo problemas con Ronnie Ríos, y, y, sí lo creo, ¿no? Sí lo creo, sí lo creo que, que haya tenido problemas, porque Ronnie Ríos también es un peleador muy, muy fuerte, y sobre todo, pues, que tenía las ganas de ser campeón del mundo. ¿Si quieres leernos el comentario, Hugo? Claro que sí, dice, muchísimas gracias, dice el compañero Irak, aquí, ¿no? Y espero, pues, que podamos asistir, pues, ojalá no haya los recursos, bueno, que hicieron, nos comentan que hicieron una muy buena preparación, que tienen la fe, pues, en el divino, de que, pues, van a salir bien, que todo va a salir bien, que se dan con la victoria, por ahí también nos dice que, que es difícil, pero no imposible esta pelea, y que tienen que hacerla con mucha inteligencia. Así es, así es, Irak, sobre todo con mucha inteligencia. Saludos al Panduro y al Pantera, tremenda pelea de ellos, claro que sí, una gran pelea. Pantera-Saguilán. Pantera-Saguilán contra el Panduro-Veracruz, ¿no? Saludos, Cari León, te andan buscando por ahí la Marcela. Dale que le vayas y le pongas una reja, dice. Bueno, pues, bueno, vamos a seguir platicando un poco más ahí de boxeo. Bueno, pues, ahora vamos a platicar de, pues, no sé, Hugo, si quieres tú empezar a platicar de la, del, no sé, cómo quieras llamarle tú a esto, perea. Tuvo lo de Yerbonta Davis también. Función, sí, también estuvo Yerbonta ahí. Que la verdad, pues, se vio demasiado, pues, por ahí, no sé si decir la palabra como tal, pero, pues, exagerado, pues, para no ofenderlo, ¿no? Pero. Fue demasiado payaso, demasiado fanfarrón, bajando las manos. Hubo un momento en el que Fonseca también le bajó las manos y se fue con la finta y llevó la misma finta que hacía él, se la llevó. Entonces, sabemos de un peleador que, pues, tenía por ahí todo, ¿cómo te diré? Como calculado, sabía que Fonseca no le iba a aguantar. Bueno, por lo menos él creía, ¿no? Porque se veía la diferencia también en el cuerpo. O sea, la verdad, el físico de Yerbonta Davis estaba mucho mejor que el de Fonseca. Entonces, te comento, Guillermo, perdón. ¿Cómo te diré? Era para que no hubiera, no había necesidad de que cayó Yerbonta en la desesperación de un peleador que ya tenía en la... Porque se veía más fuerte, más sólido, lanzaba los mejores golpes. Pero cuando empezó a fanfarronear, cayó en la desesperación de Fonseca. Entonces, eso lo hizo verse mal y, pues, ya vimos cómo terminó la pelea. Pues, ¿no? De una manera muy polémica. Pues, sabemos que Yerbonta había perdido, pues, la pelea en la Vásquez. O sea, entonces no dio peso. Pero, pues, ese no es motivo, ¿no? Yo creo que por ahí también tuvo un acto muy vergonzoso al momento de que, pues, Fonseca estaba en la lona. Después de haber recibido esos golpes cobardes, vamos a decirlo así, pues, ¿no? Por ahí se fue y se burló. Entonces, ahí sabemos un poquito del estilo de peleador que... O cómo se van desviando los peleadores que los empiezan a comparar con Mayweather o por el estilo. Pues, no. Que piensan que el espectáculo es primero. Se olvidan del boxeo y esta vez, pues, ya nos da otra muestra de por qué no quiso pelear contra el Siris Alvido, ¿no? Sí, así es. Yerbonta Davis, se esperaba más de él. Ahí, por ahí, Juan Gaxiola Escalante pregunta, ¿no vieron la de Cleverley contra Jack? Pues, no, la verdad, yo no tuvimos... Yo vi los highlights, yo vi los highlights. Pero sé que... La verdad, Jack ganó el título... En el quinto round, en el quinto acertado, para dar la pelea. Sí, eso es lo que supe yo, ¿no? Que se veía mejor, mejor, se veía mucho mejor, la verdad, el moreno. Que el sueco. El sueco, sí, claro, que había mencionado contra el inglés, ¿no? Por ahí del quinto round, paraba una pelea porque la verdad estaba muy golpeado. Cleverley era un peleador ya muy experimentado. Pero también ya... Anunció su retiro, de hecho, después de esa pelea anunció su retiro. Ya lleva bastantes años en el boxeo, ¿no? Y, pues, no, Juan, no tuvimos la oportunidad de verla completa. Pero vamos a seguir hablando un poquito de lo que fue Irmonta Davis, que desde el día viernes, ¿no? Desde el día viernes ya nos había quedado mal a todos por... Pues, semanas antes, ¿no? Porque se especuló que iba contra el Ciri Salido. Y luego se especuló que iba en contra de otro peleador. Por ahí se me fue el nombre también, pero era un peleador bueno. Y después, pues, sacaron a este costarricense Francisco Fonseca. Que, pues, la verdad era un peleador que ni cartel tenía, no tenía... Le inventaron hasta el récord, yo creo. Pues tenía un récord de como 16 ganados, 0 perdidas, 3 empates. O sea, entonces era un récord muy, muy extraño. Un peleador poco, poco conocido. Y, pues, vimos que se le complicó, ¿no? Y Irmonta... Por ahí también supe yo que le dieron unos muy buenos dólares a Fonseca. Obviamente. Por haber aceptado las dos libras que se pasó Irmonta Davis. Entonces, no se le iba a caer la pelea a Floyd Mayweather. Dinero es lo que le sobra, ¿no? Entonces, convencieron a Fonseca. Era la pelea de su vida de Fonseca. Él era el único que podía disputar el título. Y a mí se me hace que esa pelea va a terminar en revancha, ¿no? Así como fue la de Guillermo Rigondó contra Moisés Chucky Flores. Yo creo que se va a revisar y puede terminar en un no contest. Hay que ver qué... Que dice la comisión. Que dice la comisión. Si Mayweather va a hacer alguna función próximamente. Las fechas y todo eso. Porque, pues, sabemos que Mayweather no tiene problemas en conseguir una revancha. O hay que ver si ya Irmonta Davis de plano se va a ir a las 135 libras, ¿no? Si ya dio el 132, pues yo creo que ya su cuerpo ya no está para pelear el superpluma. Y ahora, ¿por qué no buscar el ligero? Pero ahí está Mikey García, está Jorge Linares. Pues está... Ahí no va a poder bajar las manos atrás. No va a poder juguetear. Como comentaba yo que decía, un ranqueado bajándole las manos lo conecta con una finta y se acabó ya Irmonta Davis y su carrera. Entonces, la verdad, un boxeador, pues, muy irrespetuoso también en ese sentido. Pues sabemos que, o sea, más bien tuvo que pelear de una manera más digna por el hecho de que se pasó en la báscula y hizo demasiado ridículo. ¿Por qué? Por lo que te digo, como con Bronner, estamos viendo una historia como con la de Bronner, pues no. Llegó Maidana y lo puso en sus... Pues lo regresó a la normalidad donde debe estar. Ahora, pues, a Irmonta, pues, si sube al ligero, pues está Mikey, pues ya sabemos que están varios contundientes ahí que... Obviamente van a levantar la mano muy rápido, perdón. ¿Por qué? Porque saben, pues, de lo vulnerable que puede ser en esa división. Ya que, la verdad, pues, no mostró tanta técnica. Así que, pues, por Fonseca, pues, se llevó sus milloncitos. Pues, no, eso sabemos. Son un bueno... A lo mejor el millón no, pero sus buenos dólares sí se llevó. Y sobre todo, pues, que se dio a conocer en la... Exactamente, porque sí están hablando de él, ¿no? Y sobre todo, que fue injusto el resultado, ¿no? Ya por ahí me imagino que va a caer ahí otra pelea para él. Esperemos ahí. Y, pues, nomás, por ahí, miren, ya tienen a Orlando salido en las 135 libras. Por ahí está Robert Easter Jr., que, pues, es un boxeador también campeón, pero muy irregular. Está Jorge Linares, está Terry Flanagan. Está Luke Campbell, que va a pelear en contra de Linares por el título mundial. Está Mikey García, está Raimundo Beltrán también. Pues, hay varios boxeadores, ¿no? Que están en las 135 libras. Que, pues, realmente pudieran hacer buenas peleas con Yerbonta Davis, ¿no? Yerbonta tiene las características. Tiene 19 ganadas. Tiene 18 por nocaut. No ha perdido ninguna pelea. Pero realmente se vio mal, ¿no? Le dejó mucho que desear la actitud, ¿no? Sobre todo, esperemos que, pues, retome su carrera de una manera más digna. Porque rivales como ese, pues, ya no le van a tocar tampoco. Entonces, por ahí, como, imagínate una pelea contra Mikey García. Lo hace pedazos en menos de lo que canta un gallo, pues, ¿no? Así que, pues, a ver qué sigue para ellos. ¿Qué tal, pues, si hablamos? Dice Juan Gagiola Escalante, dice Yerbonta Davis, al no dar el peso, lo mínimo que debió de hacer es noquear mínimo en el sexto round. Fonseca no mostraba mucha oposición y parece que, como dice, se frustró, tuvo que hacer esa cochinada. Era lo mismo que comentábamos, pues, ahorita, pues, ¿no? Que cayó en el mismo juego que él quería, pues, abordar, pues, vamos a decirlo así, entonces... Saludos, Sirvin, ¿qué onda? Se vio muy mal, se vio muy mal, la verdad, se vio muy mal, muy, muy mal, la verdad. Sí, sí, se vio arrogante por momentos, no debió, no debió de haber hecho eso, ¿no? ¿Y qué, qué, con qué vamos a seguir, Hugo? Eh, pues, con la pelea del siglo, pues, no sabemos de qué siglo, ¿no? Saludos, Bringas. Saludos, Bringas. Berchel tiene chance, dice. Hay que ver, hay que ver. A ver si, si Davis se queda en las 130 libras, ¿no? Si se, si se queda en las 130 libras, claro, que tiene chance, claro. Porque ya nos demostró Berchel que es un peleador que puede malestar a cualquier estilo. No es un peleador que sea de un solo estilo, con, con, con Miura, pues, boxeó, con otros peleadores ha peleado de frente, y, y, claro, que tiene chance, ¿no? Claro. Lo que debe Davis es que tiene muy buena pegada, pero, que tiene buen peso también. Y tiene buen peso también. Hubiera bloqueado Fonseca porque subió demasiado pesado, pues. Y ahora, pues, vamos a hablar de lo que fue la, la pelea, Hugo. Te dejo así que comiences con, con esto. Por ahí Jordi Kizugas versus Tomás Dulerme, pues, 20 años. Ah, también, felicitar al cubano, Jordi Nizugas, que llegó de emergente, desafortunadamente un familiar de Sean Porter, que iba a pelear en contra de Tomás Dulerme, desafortunadamente, pues, falleció uno de sus familiares, por ahí dice que es su madre, por ahí se dice, ¿no? Pero Jordi Nizugas, pues, llegó listo para, para la pelea, y fue una pelea muy cerrada, ¿no? Muy cerrada, la verdad, fue muy disputada, 10 rounds, fue esa pelea, ¿no? Sí, que creo que fue 10 rounds, ¿no? A 12 rounds, a 12 rounds, sí, creo que fue a 12 rounds, y de este, y fue una pelea bastante cerrada, pero Jordi Nizugas, el cubano, pues, pues, nos dejó claro que, que no necesitó entrenar mucho para, para ganar esta, esta pelea, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Enfrentar a un rival que te lo cambia en el último momento, pues, te cambió todo el plan de pelea que tenías, ¿no? También es, mucha gente lo ve muchas veces por el lado de que, ah, no, que también dependiendo del rival, ¿no? Pero, pues, si tú, como estás esperando, ya estudiaste a tu oponente y te lo cambian de repente, no tienes tiempo para estudiar a tu otro rival, pero, pues, en fin, ¿no? Ahora, pues, vamos a hablar de lo que fue la pelea de los millones, la pelea de los 600 millones de dólares, 300 para Mayweather, 75 para McGregor, pues, la verdad, con la golpiza que se llevó, pues, yo creo que le va a sobrar en cualquier hospital, ¿no? Aparte, pues, de que, pues, están en seguridad. Pues, la verdad, muchos dicen por ahí, yo no coincido con los que dicen que, no, que le pegó, saludos a Jesse, que le pegó en el tercer round, que lo complicó, que mis respetos para Conor McGregor, o sea, yo me pongo a pensar en esto, pues, ¿no? McGregor realmente no sabía ni dónde estaba parado, pues, ¿no? Por ahí, sí, cierto, logró conectar un golpe a Mayweather, perdón, pero... Era obvio. Era obvio, pues, o sea, tiene manos. O sea, si lanzas 30, 40 golpes en un round, obviamente vas a dar humo, como quiera que sea, o sea, inclusive se veía mal porque lanzaba hasta coscorrones, como decimos coloquialmente aquí, pues. Entonces, pues, la verdad, ahí las palabras se las tragó McGregor. Todo el show que hizo, todo a ver con qué cara sale ahora, yo creo que va a durar retirado de los reflectores un buen rato después de esto. La verdad, pues, para todos los seguidores de McGregor que creyeron por ahí, que vivieron engañados durante toda la promoción de la pelea, pues, hacerles ver la realidad, pues, ¿no? Sobre todo que, que, pues, no es un boxeador, no tiene ni carrera amateur, no tiene ni preparación de boxeador, tiene una gran quijada, pero para que se la noqueen, no más. Está fuerte, sí, sabemos que está fuerte, pero no tiene los movimientos de un boxeador, o sea, no tiene la preparación. De un día para otro va a perfeccionar la técnica de boxeador, menos ante una de las mejores técnicas de boxeo en el mundo, como la de Mayweather, o la mejor defensa. Entonces, era obvio que por ahí le iba a entrar un golpe, dos, pero, pues, nadie contó que Mayweather, pues, iba a lanzar, iba a salir a lanzar. Por ahí McGregor argumentó que convertía a Mayweather en mexicano. O sea, es un argumento bastante tonto, la verdad, porque, pues, era obvio que Mayweather lo iba, o sea, lo iba a cansar, iba a hacerlo desesperarse, al no poderle golpear, no lo puedo golpear, el paquiao, que es más veloz. Entonces, pues, mucha gente por ahí cree que McGregor dio una gran pelea. No es cierto, la verdad no es cierto. Pues, o sea, yo en lo personal, dentro del boxeo, pienso que por ahí Mayweather fue muy inteligente en el sentido de, pues, esperarse a terrar, ¿no? Ya a partir del cuarto ya se notó la diferencia de lo que es el parado, el aguante, la resistencia, los contragolpes. McGregor no sabía ni contragolpear, no sabía. Y luego hubo por ahí una finta que corrió para un lado y lo cachó con otro a la izquierda, Mayweather. Entonces, pues, realmente no hay, no hay, ¿cómo te diré? Que hay que verle tanto a esta pelea. Pues, no, porque realmente, pues, ni pelea fue, porque a fin y al cabo fue de un lado nomás. Fue una gran exhibición de Mayweather en el sentido de que, pues, hizo el trabajo que debería hacer y como dicen por ahí, pues, no, zapatero a sus zapatos. Pues, mira, yo tengo un punto de vista un poco diferente del tuyo, ¿no? Yo creo que, que McGregor los primeros tres asaltos no es que haya ganado ni confundido ni nada Floyd. Simplemente Floyd había enfrentado boxeadores y esta vez estaba, estaba, estaba peleando en contra de un peleador que no sabía cómo se le iba a parar. Tú, tú, tú estudias a tus rivales, tú estudias, sabes su estilo, pero esta vez la verdad, esta vez la verdad, yo creo que, que Mayweather, pues, no se esperaba. Él, él nomás era cuestión de que encontrara esa llave, esa llave para poder abrir la, la brecha de, de la guardia de McGregor y así fue, ¿no? No, no, no tardó más que nueve minutos en abrir esa llave y, y, pues, ganar la pelea, ¿no? Fue totalmente de su lado. Por ahí McGregor le subió con muchos kilos de más a la pelea. Por ahí en la, en el pesaje lo había superado como por casi cuatro libras. Entonces, más lo que rebotó al otro día, yo creo que por ahí anduvo pesando unos cinco, seis kilos más y, pues, ahí le afectó, ¿no? Y a Mayweather se dio cuenta que conectando al cuerpo, pues, ya era, era... Era letal. Era letal, era letal. Conectar al cuerpo era algo que le iba a ir minando la resistencia. McGregor lo más que había peleado eran 25 minutos y ahora, pues, estaba peleando, iba a pelear 36 minutos, ¿no? Ya, de hecho, incluso, en el round 20, en el round 8, ya eran 24 minutos. Yo creo que ahí ya fue cuando, en el noveno, ya, 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 ya no levantaba. Es que Mayweather lo pudo bloquear en el noveno round, pero lo perdonó, ¿no? Inclusive, por ahí yo había publicado a través de redes sociales que ya no debió de haber salido para el décimo, pues, ¿no? O sea, ya era, pues, lamentablemente para McGregor, pues, una vergüenza, pues, ¿no? Bueno, pues, estaba recibiendo demasiado castigo, pero el show tenía que continuar también, hay que acordarnos de eso. Y, pues, muchos, como te digo, criticaron a Mayweather de que se tira para atrás, que ahora va a estar contra un peleador que tiene pegada, que tiene, que noquea en la MMA a sus oponentes, o sea, de una manera... Obviamente no iba a ser así, pues, o sea, es como si, no sé, pues... No habría una comparación, pues, la verdad, ¿por qué? Porque, como te comento, o sea, no tiene ni carrera amateur, pues, ¿no?, en el boxeo. O sea, y como te digo, pues, ni que fuera Goku, ni que fuera los caballeros del Zoniaco, como para de un día para otro desarrollar una técnica eficiente con cual derrotar a alguien que tiene 49 ganado, cero perdidos, pues, ¿no? Sí, por ahí dicen, en un comentario, José Bunker dice, el que McGregor hizo más en tres rounds que con Mayweather, que Canelo en toda la pelea. No es cierto. Por ahí dicen que McGregor a veces tiraba machetazos a la cabeza. A mí, yo lo... la intriga que tenía, la intriga que tenía era que, que, no sé, que le fuera a dar de repente una vuelta, tumbarlo o algo así, no era... Una patada no se le iba a salir, obviamente. Pero inclusive lo agarraba, ¿no? Esos giros que se daba... Me imagino que lo apretaba. Sí, o sea, es que era lo que tenía que hacer McGregor, por tratar de, con el peso de su cuerpo, ir restándole la fuerza a Mayweather. O sea, que no tenía ni idea. No sabe hacerlo. No tenía ni idea. O sea, y con el comentario de José, pues, eh... Pues, la verdad, no difiero mucho con tu comentario. Eh... Canelo, pues, la verdad, tampoco le pudo hacer nada, pero, pues, realmente, pues, mostró una mejor técnica. Entonces, y durante toda la pelea, ¿no? Trató de ir para el frente, pero, pues, sabemos de las cualidades de Mayweather y Canelo, pues, obviamente era un joven en ese tiempo. Obviamente, pues, Canelo mismo pidió la pelea, pues, era la pelea de su vida, pero, pues, como le comento a José, en lo personal yo difiero un poquito contigo porque, pues, Canelo sabía dónde estaba parado y McGregor no, pues, no. Entonces, por eso digo yo que en todos los rounds, Canelo, pues, se vio bien. ¿Por qué? Porque trató siempre de ir al frente contra el mejor del mundo. Entonces, hay que ir, hay que hacer un alarde en eso, pues, ¿no? En el sentido, pues, de que trató de buscarlo, trató de buscarlo y también por qué no por ahí lo hubiera conectado. No estuviéramos hablando de eso, estuviéramos hablando de otra cosa. Entonces, difiero un poco contigo, pero igual, pues, cada quien tiene su opinión, ¿no? Sí, así es, José, un saludo ahí, pues, ya Hugo nos dio su punto de vista. Pues, ya nos queda poco tiempo, Hugo, ya nos queda poco tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que fue, de lo que fue la función de box que hubo este viernes aquí en Hermosillo, Sonora. En el gimnasio de solidaridad de la cancha, de la, de la, perdón, de la colonia, se me fue el nombre, Villa Sonora. Pues, estuvo peleando el Tornadito Sánchez, hermano de los, pues, de los fallecidos, hermanos de Sánchez. Y, pues, fue, fue en contra de, de un rival que, que no le dio mucha batalla, ya que Daniel Vega de Nakosari, que no le dio mucha batalla, en dos rounds lo, lo acabó y, y fue una pelea muy buena para, para, para Roberto, ¿no? Ya que es algo motivante para él que, que, pues, esté peleando en honor a sus hermanos y ojalá y pueda, pueda tener una, una buena carrera. Por ahí también, eh, estaban comentando en la conferencia de prensa que, que querían las mejores peleas. Ahorita tienen el campeonato gallo de la costa del Pacífico. Ahora quieren tener, eh, quieren pelear contra Víctor Olivo, un peleador de, de José Alfredo Caballero, que yo creo que sería una gran pelea entre ellos dos. Eh, Víctor Olivo le ganó en Super Mosca a Jonathan Sánchez. Ahora hay que ver en peso gallo, eh, contra Roberto, Roberto el Tornadito Sánchez, que es su nuevo apodo. Y, pues, hay que, hay que empujar también el boxeo local, ¿no? Claro, claro. Hubo, hubo también, hay peleas de exhibición, eh, el Cachorro Ramírez, después de, después de diez años, un peleador, pues, reconocido aquí, hermano, de aquel boxeador, el Coca Ramírez. Coca Ramírez. Pues, dio una, en verdad que, se ve que condiciones todavía tiene, ¿no? Es que, no, nunca es como... Un boxeador nunca va a perder el talento. O como Maradona, que si dijeras que todavía no la pone al ángulo, pues, ¿no? Sí, o sea, es, eh, la verdad que, que peleó contra Ignacio Papi Valenzuela, un muchacho de aquí que, 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 verdad, sí, 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 sí se vio que él también quiso pelear, no se vio nada, nada arreglado, nada espectáculo, yo creo que... Pero, pues, salió a flote la experiencia. Pues, sí, salió a flote la experiencia, después de diez años, eh, después de diez años de no pelear el Cachorro Ramírez, pues, se vio, se vio muy bien, pelearon en, en los 70 kilos también ellos ahí, y, pues, fue una, una pelea en cuatro rounds, donde, donde el Cachorro Ramírez, pues, terminó, terminó llevándose, llevándose la victoria, ¿no? También hubo, hubo algunas otras peleas, ahí mi, mi amigo Roberto Antonio Vázquez empató en contra de, de Edgar Santoyo, eh, pelearon a cuatro rounds, Marcos, saludos, un saludo, Marcos, saludos a tu hermano también, eh, saludos, eh, por ahí estuvo Robert Vázquez que empató, eh, dos jueces, todos los jueces dieron la pelea 38-38, fue una pelea a cuatro rounds, muy cerrada, estos dos, estos dos peleadores se traen ganas desde hace rato ya, y, pues, sí, no dudes que habrá revancha próximamente, y, pues, ha habido mucha actividad, ¿no?, aquí en el, en el boxeo de, de, en Sonora, ¿no?, hay, de, afortunadamente hay peleadores que... Hay bastante material, hay mucho material también, ¿no?, en otro de los resultados de, de, de lo que fue el, el día viernes aquí en Hermosillo, Julio López se llevó la victoria ante Roberto Grace por knockout en el tercer episodio, eh, la verdad que ese fue un knockout muy bueno, y, pues, estuve presente en lo que fue la función, y, la verdad que el muchacho este lo hizo muy bien, eh, también, eh, Joan Alcaraz, eh, tuvo una, la verdad que una presentación demoledora, noqueó en el primer asalto a Juan de Moledor, a Juan, al Juan de Moledor Lugo, y mejoró su récord a cuatro victorias, y las cuatro por knockout, no, ese muchacho, la verdad que, que va que pinta para ser un bloqueador, está trabajado, es de Obregón, lo interna con Caballero, creo, eh, y la verdad que sí se, se ve que tiene muy buen futuro, ¿no?, en su, en su, en su, en su boxeo, en su carrera, ¿no?, también Oscar Ortega tuvo una muy buena actuación, eh, al derrotar a, a, en el tercer episodio al debutante Francisco Jiménez, eh, Francisco Valenzuela y Javier Castro, eh, pues tuvieron un no contesta ahí en el tercer round, debido a un tercer cabezazo, eh, José Langostita López, uno de los, el hijo de uno de los promotores que hizo esta pelea, ganó en el primer asalto, en su debut, con un, con un excelente knockout sobre Luis Cervantes, y también ahí, por ahí, Cristian Bartolini, eh, miembro de la Marquesa Boxing Club, a ver cuándo está ahí, eh, con nosotros, cuándo está aquí con nosotros, también, para platicar un poco con él, knockout también en una gran pelea, la verdad, fue una de las mejores peleas de la noche, a, a su rival, eh, de Magdalena Jesús Ochoa, la verdad que, fue a los cuatro, no, 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 fue una pelea de cuatro rounds, que se fue a este límite, y fue, fue muy buena la pelea, la verdad, y, pues, ahí no, mmm, la, en el primer combate, que fue también a cuatro rounds, Yora Tanecinas se llevó la victoria, ante Juan Carlos Alcaraz, por la vida del knockout, en el segundo episodio, todas estas peleas se dieron el, el día, el día, viernes en el gimnasio Solidaridad, Yora Tanecinas es, es quien estuvo con nosotros, Sí, Yora Tanecinas también, quien estuvo con nosotros, miembro de la, de la Marquesa Boxing Club, de la Marquesa Boxing Club, también estuvo aquí con nosotros, antes de debutar, y ahí lleva dos, dos victorias seguidas, y las dos por knockout, la verdad, felicitarlo al chango, como le dicen, con todo respeto, con todo respeto, no, con todo respeto, El día, el otro día tuve la oportunidad de saludarlo por ahí también, un saludo para, pues, que siga así, no, que siga así, la verdad, eh, se, pues, tiene buena estatura, eh, aquí lo vi sentado, porque ya cuando lo vi, de Frentis tiene buena estatura, y pues, le, pues, buen augurio en su carrera, es esta nueva etapa de su carrera, ahora como profesional, deseando todo el éxito del niño, ¿no? Sí, así es, y pues, recordarle a la gente, que el boxeo en Sonora, en Hermosillo, no para, ¿no? El próximo viernes va a estar David Zamorita Reyes, va a defender su cinturón juvenil del CMB Gallo, y también estará peleando como Coestelar, Jesús la Cobra Ahumada, en contra de Israel Lucero, que, pues, es campeón gallo de la costa del Pacífico, por ahí podría ser una, digamos, para que se cocine, para que se cocine, para que, no, para que peleen entre ellos, no, Ahumada es súper gallo, los dos son súper gallos, perdón, eh, de este, para que se, para que se cocine ahí, la verdad que sería una gran pelea, y definir quién es el mejor peleador de Sonora, ¿no? Yo creo que el Zamorita es, es un gran peleador también, el viernes lo tendremos aquí, en Hermosillo, pues, obviamente vamos a tratar de estar cubriendo todo lo acontecido en, en lo que es el combate, y, pues, Ahumada, pues, ya personalmente yo lo conozco, y sé que es un boxeador que tiene muchas ganas de trascender, y tiene muchas ganas de, de ya enfrentar a rivales de gran nombre, y, y Zamorita que tiene el campeonato juvenil, pues, de derrotarlo le ganaría, le, lo empujaría a las mejores clasificaciones dentro del, del Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? Eh, pues, esperemos y que los dos salgan con la mano en alto este viernes, ya el viernes yo les tendré, pues, toda la información de, de lo que fue el pesaje, y, pues, esperemos que, que sea así la idea, ¿no? La, la, de esa manera, pues, esperemos así que sea de esa manera la, 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 la función, ¿no? Que, que el ganador de, de Reyes y, y su rival en contra del ganador de Ahumada y de, y de Israel Rojas, pues, que, que se enfrente, ¿no? Obviamente para que, para que se pueda hacer una gran pelea, y, como te comento, hubo aquí, este, definir al, al campeón de Sonora, ¿no? Y, y ese campeón que vaya y busque mejor el reto, ¿no? O sea, no es nada malo, si es... Y descartar que también el que pierda también puede impulsarse, claro, ¿no? Exactamente, los dos son grandes peleadores, o sea, no hay ningún problema, y, pues, como te comento, pues, ahí voy a, voy a tratar de tener toda la información y esperemos hablar con cada uno de ellos para ver qué piensan de ellos entre una pelea, Ah, si llegamos a usar alguna pelea entre ellos, ¿no? Así es, así es, pues, esperemos que se cocine, la verdad, y, y, pues, para que se define de una vez el mejor sonorense, y nos pueda representar, como dijimos, en mejores peleas, así que, pues, eh, pues ya, ya nos estamos casi yendo, ¿no? ¿Qué hora son? ¿Por ahí? Va, tres de la tarde. Son las tres de la tarde, ya nos vamos, eh, nos vamos a quedar a continuación, eh, por su programa que suena el fútbol, vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido y por el tiempo, eh, pues, un agradecimiento otra vez a Guillermo por haber, pues, estado en compañía con él, eh, y mandar un saludo, pues, como comenté, a todo mi equipo de trabajo, a todo, a mi familia, a mi hijo, eh, y a toda la gente que siempre está ahí con nosotros, eh, pues, cada lunes y cada viernes, pues, eh, creciendo la audiencia por ahí, eh, pues, haciendo también posible para nosotros esto, pues, no, de, de, de llevarles la información de una manera más, más, ¿cómo te diré?, más transparente, pues, no, de lo que nos tratan de vender a veces en los televisores. Sí, así es, pues, agradecer a la gente, yo me retiro, los dejo conmigo aquí en el programa que suena el fútbol, nos trae toda la información de lo que fue la jornada 6 y 7, 6 y 7, ah, doble jornada, vamos a tener un buen programa entonces, así como fue este, que hubo bastantes peleitas, ¿no?, pues, muchas gracias, no queda más que agradecerles, el próximo viernes, pues, tendremos toda la información de las peleas que va a haber aquí en Hermosillo, Sonora, y, pues, también la pelea que se viene de Antonio Margarito en contra de Carson Jones el día 2 de septiembre. Eh, nos vemos el próximo viernes, y agradecerle a toda la gente que estuvo pendiente del programa Boxeo de Ayer y Hoy a través de Radioiz, www.tintalibre.com.mx, saludos y hasta el viernes, el día 2 de septiembre. www.tintalibre, Facebook personal, Boxeo de Ayer y Hoy, Twitter, Boxeo de Ayer y Hoy, Instagram, Boxeo de Ayer y Hoy, no dejen de seguirnos, y próximamente ya se está usando el blog también de Boxeo de Ayer y Hoy, y ya están encontrando algunas notas, ¿no?, sobre lo que fue la pelea de de Mayweather y la pelea de Cuotoy, para que nos ayuden a compartir las notas. Nos los esperamos el próximo viernes, ya saben, 2 de la tarde, a través de www.tintalibre.com.mx, la radioiz, la izquierda de Sonora. Saludos a toda la banda de los expertos del Boxeo.